Música Sea el Santísimo, sea el Santísimo Madre mía de la caridad, ayúdanos, protégenos En el nombre de Dios, ay Dios La luz redentora te llama buen ser Y te llama con amor a la tierra Yo quisiera ver a ese ser En tu alabanza al divino Manuel Oye buen ser, avanza y ven En el coro te llama y te dice Ven, oye buen ser, de todo corazón Mercado Negro pide la bendición La bendición pide Mercado Negro Tanto trabajo que pasamos Y al final la meta la logramos Alabado sea el Señor La bendición pide Mercado Negro Es un acto de esperanza Así te inspira confianza Vengan todos los negros La bendición pide Mercado Negro En el debido a mi Dios del cielo Que nos dé su protección Que en la calle no está buena Y no quiero confusión La bendición pide Mercado Negro Y si alguno se confunde Se lo pongo a su merced mi Dios Aquel que amante es usted La bendición La bendición pide Mercado Negro Misericordia Misericordia, Dios mío Misericordia, Dios mío Misericordia, piedad yo pido La bendición pide Mercado Negro Dame la bendición Dame la bendición Lo malo Lo malo Agua dilema de Mar Y el chaco Agua dilema de Mar Y el chacoanile viva ahora Agua dilema de Mar Para la gente, para mi gente Bailadora Agua dilema de Mar A su nereche de Meye Al Aguara Agua dilema de Mar Oye, es el bebé, tú sabes que yo tengo un rostondito y montado Pero claro, yo traje un guapo Limpia a mí, limpia Aguanile, mae, mae Yo le pido a Dios del cielo Aguanile, mae, mae Aguanile, aguanile, aguanile Aguanile, mae, mae Gracias tantísimo Aguanile, mae, mae Gracias